Hola mi gente, un saludito para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. La introducción de este video es solamente para hacer una aclaración, para aclarar ciertos detalles. En el video anterior, donde fuimos a entregarles una refacción a la gente que trabaja en la basura, reciclando. En el minuto 5, del 5 al 6, ahí va a encontrar usted a un joven. ¿Verdad? Que mientras estamos grabando me dice, jefe, jefe, yo quiero hablar con usted. Entonces yo le digo, espérate, espérate, vamos a terminar de grabar. Le respondí de esa manera porque ya el joven en el video anterior ya me había interrumpido cuando fui al basurero. Estaba grabando y me había interrumpido para pedirme dinero. Yo le dije, mira, vamos a terminar de grabar y luego vamos a hablar acerca de eso. Ese video lo eché a perder, ese fue en el primer video de antes. Lo eché a perder y empecé de nuevo. Me interrumpió de nuevo después. ¿Verdad, jefe? Fíjese que yo estoy necesitado. Yo le digo, tuve que cortar de nuevo y le dije, vamos a hablar de eso. Déjame, vamos a terminar de grabar primero el ambiente de esto. Vamos a hacerle algunas preguntas. Luego yo te voy a ayudar. ¿Verdad? Entonces, cuando fui con mi hermana a entregar pollo, eso fue lo que pasó. Él otra vez me dijo, jefe, jefe, quiero hablar con usted porque yo sabía que a lo mismo iba. Entonces, hay algunos comentarios donde creen que yo estoy siendo como agresivo o quizás mal educado, pero no. O sea, a la persona esa le ayudamos. Yo incluso me estaba pidiendo 75 que sale para ir a sacar su DPI, renovar su DPI, que es la identificación. Que sin esa identificación aquí en Guatemala no se puede movilizar uno porque la policía lo agarra a uno. Yo no solamente le di, y no tengo que decirlo, ¿verdad? Pero no solamente le di para su DPI, sino que le di 125 más para que él fuera y comprara algo para él y para su familia. Pero hay comentarios, ¿verdad? Donde la gente me tratan de mal educado, pero lamentablemente hay gente que critican sin saber, ¿verdad? No saben lo sucedido. Esa fue la razón por la cual le dije, muchachos, espera, espera, vamos a grabar primero. Y después de eso, pues hablamos e incluso fui hasta su casa. Fui hasta su casa, le llevamos comida, le llevamos dinero. Pero en un video de 15 minutos usted no puede ver todo lo que sucedió. Porque nosotros editamos, pues tratamos de arreglar los videos, ¿verdad? Pero es una aclaración nada más. No fui mal educado simplemente de que cuesta grabar. Estar en un lugar así grabando y que le interrumpan a uno cada rato los videos, ¿verdad? Entonces, me ha pasado, hay personas que me han interrumpido videos hasta tres veces y tenemos que comenzar de nuevo, ¿verdad? Entonces, yo quiero traerles videos bonitos a ustedes. O sea, no todo lo que se graba lo vamos a estar subiendo, ¿verdad? Porque esto no es solamente para perder el tiempo, ¿verdad? Quiero traerles algo a ustedes que les guste, ¿verdad? Y hay una señora también, no sé en qué minuto es, y hay algunos comentarios de que a esa señora la dejamos sin comida. No sé por qué razón, pero cuando estaba repartiendo, ella iba a repartir, alguien la agarró. Y cuando yo volví a dar comida para volver a darle, pues ella se quedó excluida. Se quedó excluida ahí a un lado. Pero, recuerde lo que le voy a decir. Nosotros no, usted no puede sacar conclusiones en un corto video si no sabe lo que pasó en todo ese laxo de tiempo que nosotros estuvimos ahí. La señora se le dio comida. Lo que pasa es que la señora quería que le diéramos para llevarle a sus hijos. Si yo le dije, mire, vamos a entregarle primero a las familias que están acá. Luego, si sobran algunas órdenes, se las vamos a dar a usted para que se las lleve para su casa, ¿verdad? No sería justo también dejar sin comida a los que están trabajando ahí para que otros lleven para su casa. Y entiendo de que uno, ¿verdad? Pues por sus hijos, uno hace lo que sea, pero no podíamos también dejar sin comida a los que estaban ahí. Entonces, ella no se quedó sin comer. Ninguno ahí se quedó sin comer. Quería hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque luego la gente empieza a tacharlo a uno de que uno, pues ese, con unas personas una cosa y con otras otra. Y no es así. No es así. El sol está pegando acá. Disculpen. Me vine para acá para el carro. Estoy aquí en la casa de mi mamá, pero como tienen música ahí adentro, entonces no pude grabar allá esta introducción. Entonces, eso es lo que quería aclarar para las personas, ¿verdad? De que sacan conclusiones sin saber. Y bueno, en este video, aquí mismo, le vamos a agregar una parte de un video donde un pastor en Guatemala, ¿verdad? Le fue a entregar una ayuda a unos ancianos, a unos ancianos. Le doy las gracias al pastor Noem porque él se presta, ¿verdad? Para ayudarnos y llevarle esta ayuda a estos ancianos, ya que si yo manejara de aquí para ir a dejar esa ayuda, son más de cinco horas de camino. Entonces, él está cerca donde viven los ancianos, no tan cerca, pero está más cerca que yo y nos hizo el favor de irle a entregar esta ayuda a estos ancianos. Así que no es la primera vez, él ha ido varias veces, así que se lo agradezco. Y aquí lo voy a dejar con esto, con este video de esta ayuda que se le entregó a esta anciana que su hermano no estaba en esta ocasión, ¿verdad? Gracias, muchas gracias a la suscriptora que envió esta ayuda, así que aquí está. ¿Se vio lo que quisiera que se practicara ya, no? Sí, puedes, hombre. Ah, se abre esto. Aquí están estas cositas, pues que ya le digo, se las mandan Guadalupe Johnson. Así es de que... Pero ya ahora está de 8, ¿verdad? Para comprar. Sí, ahorita está costando más. Ahorita está costando más, así es de que... Aquí estamos nuevamente, pues, cumpliendo con lo que nos pidieron que hiciéramos. Así es de que, a nombre de Guadalupe Johnson, nuevamente le traemos estos víveres una vez más, doña Pilar. Lamentamos, pues, de que no esté don Eusebio, pero aquí estamos cumpliendo, pues, con lo que nos encargaron, pues, que hiciéramos, pues. Así es de que, que Dios me le bendiga. ¿Por qué no nos saludamos y por qué no le dice gracias? Gracias, Guadalupe, así, así, gracias, dígale. Gracias. Aquí, aquí, así, aquí, aquí. Gracias, 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 Guadalupe. Gracias, Guadalupe, que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Gracias, gracias, con todo lo que usted ha hecho por los abuelitos en esta oportunidad. Pues, aquí, nuevamente, pues, estamos cumpliendo, pues, con lo que nos encargaron, pues. Así es de que, también a todos los suscriptores, aquellos que miran el canal de Yo Soy Willy, suscríbanse. Aquellos que no están suscritos y que Dios me les bendiga, pues. Dios me les bendiga. Aquí estamos una vez más, donde los abuelitos, traéndoles nuevamente una ayuda que les mandaron desde los Estados Unidos. Allá, hermana Guadalupe Johnson, que Dios me le bendiga. Aquí venimos nuevamente a visitar a los abuelitos en esta hora. Hola, Pilar, ¿qué tal está? Mucho gusto. Pues, aquí traemos las cositas, pues, que, gentilmente, es parte de lo que trajimos la vez pasada. A un principio, hace como unas tres semanas, más o menos, algo así, creo. Que, hoy traemos el complemento de esa primera ocasión. Lo hicimos en dos tantos, porque en esos días que vine, tenía yo como dos o tres veces que había venido un poco seguido a dejarle ciertas cosas. Entonces, decidimos, entonces, con Juan Manuel William, traérselo en dos partes, lo que mandaron en esta oportunidad. Y es así como nuevamente estamos aquí, nuevamente con Doña Pilar. Con Doña Pilar y Don Eusebio. Me están informando que Don Eusebio ya se encuentra más decaído todavía. Ya casi solo en la cama se mantiene. Es poco lo que se levanta. Y ya dice que ya casi no razona. Se mantiene de mal carácter, de mal humor. Y entonces, es por eso que él se encuentra acostado en este momento. Se encuentra acostado en este momento. Y así es de que, Doña Pilar, una vez más, aquí venimos nuevamente de parte, de parte de Guadalupe Yonzo. Y aquí están las cositas, pues, que les traemos maíz, pues, porque como ellos están acostumbrados a... Así es, ma. Todo puede ser usted, pero no hay maíz. Están acostumbrados a comer su tortillita. Entonces, aquí les traemos maíz. Entonces, como él ya no puede sembrar, pues... Entonces, como la situación está bastante complicada, está bastante complicada, ya aquí en Guatemala también. Entonces, me costó comprarle las cositas. Porque en la despensa, ahí están vendiendo las cosas muy racionadas. Y hay que hacer unas grandes colas para poder comprar. Así es de que hoy tuve que comprar las cosas en el mercado. Porque para que me fuera un poco más práctico, pues, así es de que trajimos una vez más. Aquí le traemos estas cositas que Guadalupe Yonzo las ha mandado, pues, ¿verdad? Aquí le traemos arrocito, le traemos frijolito, le traemos pastas una vez más. Así es de que, sí, nos están diciendo de que ya se encuentra muy mal don Eusebio. Ya muy, 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 muy decaído. No sé qué le pasó usted. Estaba bonito, pero como así son las cosas, dice. Una gente grande, una y a otra están impiolados. Así es, pues, así es de que aquí está el cafecito también, ¿verdad? Aquí le traemos, pues, de estas pastas también, pues, para que puedan comer una vez más, pues, ¿verdad? Así es de que lamentamos, pues, de que don Eusebio se encuentre prácticamente en cama. Porque está en cama, dicen. Pues, poco lo que se levanta, solo a comer se levanta un poco nada más en la mañana. Y de ahí se vuelve a acostar nuevamente, pues. No tiene.